Más de 300 empresarios mexicanos y chinos se dieron cita en el foro Lian Meng 2019, cuyo objetivo fue generar relaciones comerciales entre México y su segundo socio comercial, China. En el marco latinoamericano, México se encuentra en primer lugar en cuanto a su nivel de comercio y en segundo lugar como destino de atracción de inversiones extranjeras. México cuenta con la ventaja única de su ubicación y disponibilidad de recursos naturales. El evento contó con la presencia de la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora, así como invitados especiales, líderes de la industria y representantes del sector. El día de hoy México tiene ya implementados 13 tratados de libre comercio con 49 países en el mundo. Y aunque China es nuestro segundo socio comercial, hoy China y México no tenemos aún un marco jurídico que nos cree una relación de comercio preferencial y que nos permita estar en una situación en donde el comercio y las inversiones puedan darse sin barreras, sin aranceles y con mayor fluidez. Por su parte, el gobernador del Estado Mexicano de Michoacán, Silvano Aureoles, aseguró que su administración seguirá apostando al fortalecimiento de las relaciones comerciales con China para generar más oportunidades de inversión a través de la nueva zona económica especial Lázaro Cárdenas La Unión. El foro fue organizado conjuntamente por la empresa Chenal, que conecta negocios entre México y China y la revista Líderes Mexicanos. Con información de la Oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.